Para entender o diferenciar una mezcla homogénea de una heterogénea, vamos a utilizar estos tres tipos de substancias que tenemos por casa, o que podemos encontrar fácilmente. Las dos primeras son mezclas homogéneas. Eso quiere decir que están formadas por diferentes tipos de substancia, pero no las podemos diferenciar a simple vista. En esta tenemos agua del grifo, como veis es transparente, y es una mezcla homogénea, como hemos dicho, porque aquí hay agua, iones y otras moléculas más pequeñas, pero a simple vista no podemos diferenciarlas, por eso es homogénea. Y en la leche, que es esto de aquí, sucede lo mismo. La leche está formada por grasas, por proteínas, por diferentes tipos de moléculas, pero lo vemos todo del mismo color. Por eso es una mezcla homogénea, porque a simple vista no podemos diferenciar de lo que están formados estas substancias o estas mezclas. En cambio, las mezclas heterogéneas, que es este tipo de arena o de tierra que tenemos aquí en esta botella, son heterogéneas porque sí podemos diferenciar los componentes que hay en ella. En este caso son muy pequeños, pero si os fijáis, aunque no se vea muy bien en el vídeo, hay piedras que son más oscuras y hay otras que son más claras. Por lo tanto, como las podemos diferenciar a simple vista, decimos que es una mezcla heterogénea. Para que entendáis mejor el concepto, podéis pensar, si nosotros mezclásemos en la leche cereales, los pusiéramos dentro, al moverlo tendríamos una mezcla heterogénea de leche con cereales. ¿Por qué? Porque podríamos ver por separado los cereales y la leche. Y lo mismo pasa si nosotros mezclásemos la arena con el agua. Si ponemos un poco de arena dentro del agua, lo moveremos, pero fijaros que por mucho que lo movamos, nosotros vemos flotando partículas de arena. Por lo tanto, esto es una mezcla heterogénea, porque vemos diferentes tipos de partículas por separado. Por lo tanto, mezcla homogénea cuando no diferenciamos las partículas y heterogénea cuando sí diferenciamos las partículas o las sustancias que forman esa mezcla o esa sustancia.